...en natación sincronizada, lo han autorizado para esta competición y fíjense qué ovación tan impresionante para España. ¡Ahí están las luces! Ese bañador innovador con esos LEDs. Recordamos que el Centro Tecnológico Leitata ha sido el que ha ayudado a que estos bañadores sean posibles. Y Ana está súper agradecida. Estamos asistiendo a algo histórico, a un hecho realmente curioso. Fíjense qué bonito lucen en la piscina estos bañadores. En ese equipo no está Gemma, Gemma Mengual, que la tenemos hoy compartida en micrófono aquí junto a Laura Morós. Y que va a ser nuestra privilegiada comentarista de un ejercicio con el que ella ha ganado la medalla de plata a los Juegos de Pequeño. Es espectacular el tema de las luces. Una pasada, ¿eh? Una figura bastante original la que estamos viendo ahora y que precede a uno de los elementos más complicados de la rutina. Nosotros le llamamos el monstruo. Sí, el monstruo. Ah, esto se cuenta. ¡Uy, no! Lo hemos tenido que cambiar. Hay una pequeña variación. Una pequeña variación. ¡Ah! No está Paola, que es la que hacía... Y Alba ha arriesgado. Y Alba tiene una lesión en el hombro, que es la que lo hacía. Muy bien. Todas las acrobacias. Muy bien. Y empieza la caña. Muy bien. Se las hacen muy fuertes. Hombre, es que están muy motivadas y con este público que es increíble. Vamos, aquí todavía se me pone la piel de gallina. Muy bien. Lo que decíamos antes del gorro que llevan, llevan unas trenzas de colores simulando a, bueno, pues las africanas. ¡Ah! Bueno, un león que solías hacer tú. Sí. Las aguas. Y que aquí se ven las luces realmente espectaculares. Sí. Venga, venga. Este punto es crítico. Esta figura dura más de 30 segundos. De más de la aguas. Ahoga mucho. Muy bien. La figura de gilos. Y viene la última acrobacia. Muy bien. Venga, 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 que ya acabáis. Y venga, se van a preparar ya para el final, que ya veréis qué espectacular es. Con esas voces africanas. Con esas voces africanas. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien el ejercicio de las españolas. Mayor mérito por la ausencia de Paula Tirado, que está lesionada y que en el gana, radiante y feliz, sin yema, en la piscina. Y con dos jóvenes que debutaban, como Somargarida Crespi y Paula Clambur, al igual que Ana Carbonell, que aún está más acostumbrada. Pues un poco como el dúo de ayer, me ha sorprendido mucho, sobre todo la energía con que han nadado. Bueno, ¿y cómo habéis visto los bañadores? Guay, espectacular. Insisto, Ana, me lo ha dicho muchísimo, agradece al Centro Tecnológico Leitar, porque ha sido un esfuerzo. Una pasada, ¿eh? Debajo del agua se ven preciosos. Sí. Esa máscara africana. Son bañadores súper delicados, los tenemos que poner de lado, no podemos tocar, no los podemos chafar, porque si no las luces se rompen. Sí, hay que ir. Tiene una autonomía de unos 25 minutos, más o menos, la batería que lleva el bañador. Ahí estamos viendo esa salida. Con esas luces de colores. Siempre innovando España, siempre buscando nuevas fórmulas para hacer más atractiva la natación sincronizada. De eso se trata, hay que innovar. Siempre que nos dejen, porque las luces no nos dejaron. Bueno, pues espero que esto sea a partir de hoy un punto y seguido. Que el resto de equipos seguramente se animen a seguir este camino. Yo pienso que el hecho de que nos hayan dejado competir con esto ya es un gran paso. Pues ahí está el equipo español, vamos a ver las notas. Tres dieces. Tres dieces, acaba de salir de la piscina. Consiguieron tres dieces en el estreno en Río de Janeiro. Increíble. Y ahí tienen los tres dieces para el equipo español. Un 9 con 9, un 9 con 8. Espectacular nota a la de las españolas. Absolutamente emocionada Gemma y Laura, aquí en esta posición. Con dos, tres nadadoras muy jóvenes, realizando un ejercicio tan exigente y tan fuerte como es este África. Gracias. Gracias.